Los Golden Globes se entregarán el 5 de enero y estas son las nominadas a Mejor Serie Dramática. Big Little Lies. Con la incorporación de Meryl Streep al elenco, se da cátedra de actuación. The Crown. Con Olivia Colman como la reina Isabel, la tercera temporada se sitúa en la década del 70. Killing Eve. Nominada por segundo año, se confirma el gran trabajo actoral y de guión. The Morning Show. Con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon a la cabeza, la serie muestra el competitivo mundo de un programa matutino. Succession. Los conflictos y las luchas por el poder en la familia Roy se profundizan aún más en la segunda temporada. I'm gonna win. El 5 de enero, no te pierdas la alfombra roja y la ceremonia de premiación de los Golden Globes por TNT. El 5 de enero, no te pierdas la alfombra roja. El 5 de enero, no te pierdas la alfombra roja. El 5 de enero, no te pierdas la alfombra roja. El 5 de enero, no te pierdas la alfombra roja. El 5 de enero, no te pierdas la alfombra roja. Gracias.